El lobo es probablemente una de las leyendas que más ha inspirado en cuentos y películas de Europa. Cuenta que a finales del siglo XIX, un hombre con licantropía asesinó a 17 personas. La explicación que el mismo dio es que por las noches se transformaba inevitablemente en un lobo, cuya necesidad era asesinar a las personas. En otra versión de origen asiático existe un humano de aspectos de garbado y olor y mal olor que se transforma en un lobo durante las noches de luna llena y se dedica a atacar granjas y a buscar carruñas. Esta sería mi leyenda.